Era conterciado, con una borrita de helado, cariño no me he cortado, ni no con la palestina, me hace conmigo. La madre brilla la cara, como se lo sentió. Y un trago de clase azul, rodando su trabajo. Primo, vayase, contando, esta madre va pa' largo. Luna, rosita, pastel, almorritas o mandeis, paseándose por el nieve, con un bala de calenté. Y bien jalados, con ador de pelos, corridos, tumbados, se fueron a traer carro y con... Estorizando por parís, de moro que es el cachín, creen por toda la nariz, con una borrita de helado. Con la borrita de helado, cariño no me he cortado, tiene un carrito blindado. Un trago de clase azul, rodando su trabajo. Primo, vayase, contando, esta madre va pa' largo. Y una rosita pastel, almorritas o mandeis, paseándose por el nieve, con un bala de calenté. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!